La evolución ha comenzado. Tercer Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. Más de 30 investigadores, productores y realizadores de América y Europa reunidos para discutir sobre los redos de la televisión ante los avances tecnológicos. 27 y 28 de noviembre en el World Trade Center de la Ciudad de Guadalajara. TV Morfosis. Convergencia. Escenario para una televisión interactiva. Entrada libre. Informes y registro en udgtv.com. Diagonal TV Morfosis. Asiste. Actualízate. Evoluciona. Actualízate.